A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Le digo amor, me digo, recuerdo que yo andaba con las primeras luces de mi sangre vendiendo una oscura vergüenza el tiempo, diarios. Porque es cuando recuerdo también las presidencias, urgentes abogados, conservadores, asco. Cuando se hubo la vida, juntando la inocencia, mi niñez titulado por escasos centavos, por la cantidad mínima de pagar la estadía como un vagón de carga. Y saber que mi madre está esperando, quiero decir, la madre del niño innumerable que sale y nos pregunta con su rostro de madre, ¿Qué han hecho de la vida? ¿Dónde pondré la sangre? ¿Qué hacer con mi semilla si hay un niño en la calle? Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancias dispersas por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, transitar sus países de bandidos y tesoros, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil ensayar en la tierra la alegría y el canto. De otro modo es absurdo, absurdo porque de nada vale si hay un niño en la calle. ¿Dónde andarán los niños que venían conmigo? Ganándose la vida por los cuatro costados, porque en este camino de los tílis ferozmente cayó el toto de frente con su poquita sangre, con sus ropas de fe, su dolor a pedazos. Y ahora necesito saber cuáles sonríen. Mi canción necesita saber si se han salvado, porque si no es inútil mi juventud de música y ha de dolerme mucho la primavera este año. Importan dos maneras de concebir el mundo. Una, salvarse solo, arrojar ciegamente los demás de la balsa, y la otra, un destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago. No dormir esta noche si hay un niño en la calle. Exactamente ahora, si llueve en las ciudades, si la niebla desciende como un sapo del aire y el viento no es ninguna canción. En las ventanas no debe andar el mundo con el amor descalzo, enamorando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos un pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio. La niñez arriesgada a una estrecha ganancia, porque entonces las manos son dos fardos inútiles y al corazón apenas una mala palabra. Cuando uno anda a los pueblos del país o va en trenes por su geografía de silencio, la patria sale a mirar al hombre con los niños desnudos, a preguntar qué fecha corresponde a su hambre, qué historia les concierne, qué lugar en el mapa, porque uno norte adentro y sur adentro encuentra nutriéndose de tríos, de vides, cañaverales, donde el azúcar sube como un junco del aire. Uno encuentra la gente, los jornales escasos, una zorla tarea de madres con horarios y padres silenciosos molidos en las fábricas. Hay días que uno anda de madrugada y encuentra la madrugada, la intemperie dormida con un niño en los brazos. Y uno recuerda nombres, anécdotas, señores que en París han bebido por la antigua belleza de Dios sobre la balsa en donde han sorprendido la soledad de frente y la índole triste del hombre solitario. En tanto, sus señores, señoras, tienen angustia y cambian de amante esta noche y de médico esta tarde, porque el tedio que llevan no les cabe en el mundo. y ellos son los accionistas de los niños descalzos. Ellos han olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños en la calle, que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. A esta hora exactamente hay un niño creciendo. Yo, yo lo veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con sus ojos de fábula. Viene, sube hacia el hombre acumulando cosas. Un relámpago trunco le cruza la mirada, porque nadie protege. Esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle.